Con su continuidad en el FC Barcelona, todavía en el aire, Leo Messi apura sus vacaciones en Ibiza junto a sus amigos Luis Suárez y Sés Fábregas, que acompañados de sus familias disfrutan de unos días de desconexión en la isla. Así, los tres inseparables amigos habrán tenido tiempo de ponerse al día después de un verano muy intenso y con muchísimo por resolver, con unas conversaciones distendidas en las que no ha faltado el mate. Un destino habitual para el crack argentino, que este verano ya pasó unos días en Miami y República Dominicana. También en la isla hemos podido ver al exentrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, que ha aprovechado los últimos días de julio para viajar hasta Ibiza junto a su mujer, Veronique Fernández, y sus hijos. La familia se ha dejado ver en el puerto muy tranquila y, sobre todo, con ganas de disfrutar de unos días de desconexión y descanso.